Sí, mira, en realidad, a nosotros económicamente, si vamos a ser sinceras, estamos apoyados por nuestros esposos que tenían un trabajo seguro, pero sí en el rublo peluquería nosotros nos hemos sentido más en la atención al cliente en sí, que el cliente llamaba desesperado, que el pelo largo, que la cana, que, bueno, todos los servicios que brindábamos y nos dolía de decirles que no, por ahí cuando ya se empezó a flexibilizar, algunas nos llamaban y medio enojaban, pues sí, pará, sé de gente que han abierto, que están trabajando a domicilio, pero bueno, nosotros queríamos ser lo más correctas posible y cumplir con la cuarentena como debía ser. Y bueno, ahora que nos habilitaron, es el cúmulo de gente tremendo que quieren venir todas juntos y tenemos que tomar las medidas del caso, ¿no es cierto? Un cliente por turno, que no se junten dos. Las medidas, en realidad, sanitarias que teníamos, ya las teníamos sabidas, porque cuando vos haces el curso profesional de peluquería, te hacen hacer el curso de bioseguridad y son muy parecidas las medidas que hay que tomar. Lo único que cambia acá es que roceamos el cliente cuando llega con alcohol, es la medida, la mezcla 70-30, el alcohol en gel ya lo teníamos acá y trabajamos con guantes, el barbijo es lo nuevo, nada más, y las máscaras estas que se están usando ahora. Pero de ahí para adelante, la desinfección de los utensilios que se usan, peines, tijeras, todo es desinfección constante del lugar y de descartar la capa que se utiliza, una toalla por cada cliente, no usar una toalla para el mismo. Es decir, eso es normal en peluquería, el que trabaja con las medidas de bioseguridad correspondientes. Miran, durante esta época la gente llamaba, consultaba por teléfono, hacía consultas, por ejemplo, mujeres que querían teñir, que creo que fue una de las preocupaciones mayores en este rubro. Sí, realmente el tema cana fue lo que más desespera a las mujeres. Y bueno, desde acá nosotros tratar de darles algunas instrucciones para que se puedan arreglar en casa, pero alguien puede darse ideas y hacérselo y otras que directamente no se animan a hacerlo. Y bueno, están llegando con estos desastres importantes como cortes de cabellos que se han querido hacer. ¿Flequillos mal cortados? Exactamente, flequillos mal cortados, rebajados, que ahora nos va a llevar un tiempo a arreglar, porque hay que esperar que se críe y darle la forma de nuevo. Ese es el principal trabajo que tenemos, me decían, los últimos cortes de pelo son arreglar pelitos que se han tocado mal. Bueno, sin duda entonces, es de que si bien sabemos que el rubro peluquería, por ahí es jueves, viernes y sábado los fuertes, creo que con esta habilitación de esta semana, creo que la demanda de turnos debe estar a la orden del día. Sí, 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 ya no se nota lo que es turno semanal y turno de fin de semana. Es igual, porque todas quieren venir, pero bueno, también entienden de que tienen que ser, que no se junte dos clientes, los turnos bien separados, con tiempo, porque por ahí vos empezás un trabajo, le calculás una hora veinte, y siete horas y media, así que nosotros estamos dando cada dos horas, dos horas por cliente, y separamos mañana y tarde, y por el momento, hasta por lo menos quince días, estamos trabajando con nuestras clientas, nada más. No estamos recibiendo gente, es decir, que no abrimos el mercado a gente nueva, tratamos de no ser que venga con referencia de una clienta nuestra, que sepa cómo se está cuidando, si cumplió con la cuarentena, es decir, estamos como medios detectivos privados, investigando todo su entorno, pero por el momento, estas dos semanas, estamos exclusivamente atendiendo a nuestras clientas, que están todas desesperadas. Bueno, de lunes a sábados, la atención, ¿y en qué horario? De lunes a sábado, horario comercial, a la mañana, de diez a doce, y a la tarde, eso lo manejamos de acuerdo, si hay muchas clientes en un día, empezamos a las cuatro, pero a genero de cuatro a ocho. ¡Gracias!